Estar yo Muy buenas noches a todos, ¿cómo andan? ¿Cómo anda la mesa de café? Bien, viste, es raro el clima, estamos en primavera pero hace frío, medio todo, ¿qué se hace? Hace frío, pero la temperatura política está caliente. En verano. Vamos al tema, por lo menos vamos. Pará, porque la gente otra vez debe preguntar. Bueno, vamos al tema porque la poca gente que nos ve quiere saber, quiere que hable. Pará, un poquito, pero dejame explicar por qué otra vez el Amigo Delicia no está, porque menos mal que terminan los Panamericanos este domingo, porque si no, sonamos, no lo tenemos nada más. Viene corriendo y dice que está con el... El Amigo Delicia es un suplemento deportivo. Cuando venga acá y hable de política, lo seguiremos incluyendo en política. Es la última página del Amigo Delicia. Hoy se pasó a la sección deporte y bueno, en la época de la dictadura muchos periodistas políticos, cuando vino el golpe, que estaban ahí, que no estaban muy... No, no iban presos, pero estaban ahí. Terminaban la sección. Los pasaban a la sección a deporte o a policiales. Y hoy siguen siendo buenas plumas en los medios diarios. O a modas, porque, bueno, en política ya no podían escribir cuando vinieron los militares. Hoy todavía hay cuatro o cinco plumas de Clarín que son... Que estaban en deporte, hubo una revista goles, que era... ¿Quiénes son? Y Oswaldo Pepe, Luis Winker, Winker... Luis Winker, sí, tremendo. Tremendo, un capo del atletismo, Luis Winker. Oswaldo Pepe, te dije, bueno, el leucomismo. ¿El leucomismo estaba... Sí, deportivo. Sí, sí, sí. No, pero estoy diciendo al revés. Acá hay... No, 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 gente de deporte, que se pasó a política. Muchos, de esos deporte, de la política, muy llena. De deporte a política, Mario, y además trajeron todos los vicios del deporte, y hablan como si estuvieran transmitiendo un partido de fútbol. Bueno, pero razonan con la simplicidad de un jugador. Bueno, hasta a Fantino lo tenemos que ver en el fútbol. Escúcheme, se dio todos los gustos a Fantino. Está hablando del intelectual más brillante. Lo que pasa es que usted está hablando del deporte de la jabalina, porque los políticos practican la jabalina para saltar de lado a lado. Los políticos, una cosa, lo... No, 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 la garrocha, la garrocha, no la jabalina. Ah, perdón, perdón, perdón. Sí, perdón, perdón. La garrocha es como Charaviglio. Sí, Charaviglio, porque... No, pero eso está bien, pero esas son metáforas deportivas que traen los periodistas deportivos. Pero fíjese que la garrocha tiene una metáfora deportiva que es que se doble, pero que no se rompa, porque a un garrochista nunca se le puede romper, porque si no fracasa. Lo que le adelanto es que si el partido radical hubiera hecho caso a Alem, no hubiera existido, se hubiera disuelto en 1894. Como no le hizo caso, el partido fue capaz de doblarse e ir acomodándose a cada una de las circunstancias históricas, que es lo que corresponde hacer políticamente. Si no, lo otro es un suicidio. Y si no, estaríamos... Así concluyó Alem. Un día le dije a un amigo que ya me citaba a Alem, y no le citaba a Alem. Bueno, queréselo como hoy, vos quisieras hacer con él, y bueno, pégate un tiro. Ya que estamos... Así terminó. Bueno, primeras reflexiones de este miércoles que nos agarran la mitad de semana, ya ha transcurrido 10 días, y a dos semanas y media del balotaje. ¿Qué onda, Che? Yo le diría que el escenario político está inclinado, digamos, la cancha está inclinada a favor de Sergio Tomás Massa. Sí, señor. Me da la sensación. Pero como de todas maneras siempre han volado cisnes, hubo un cisne, el aleteo de un cisne, en la PASO, sorprendiendo, ¿no? Sí, señor. Hubo el aleteo de un cisne ahora en la primera vuelta. Si bien todo parecería indicar que está a favor de Massa, particularmente porque provincia de Buenos Aires, coincidencia que la ventaja es 60-40, y con esas diferencias ya está... Es suficiente, digamos. La ciudad de Buenos Aires está empatada. Milei gana en la provincia de Santa Fe, Córdoba y Mendoza. La ciudad de Buenos Aires está empatada. Empatada está. Dicenlo. ¿Y usted qué, digamos, cuál es su informante? ¿El mendocino, digamos, que le acierta a todas las encuestas? El mendocino acierta a todas las encuestas. Las ha acertado, pero las acerta el Mendoza. Y el Mendoza gana mil ahí. Él trabaja en Mendoza, en la provincia de Mendoza. ¿Y a vos te parece, como dice Mario, que Capital Federal está empatado, Roger? La ciudad de Buenos Aires está empatada. Lo que pasa es que hay un sector del voto de Patricia Bullrich que no está dispuesto o no tiene mucho entusiasmo en cruzar el charco para el lado de Milei. Algunos sí lo han hecho. La discusión es cuánto de los 6 millones y medio de votos que más o menos sacó Patricia Bullrich va a pasar para Milei. Lo que se sabe es que todos no van a pasar. Ni siquiera el porcentaje, un porcentaje elevadísimo. Porque, bueno, el 80%. Parece que ahí está abierto. Ahí está abierto el intercambio. Sí, que nunca, no, me parece que nunca una elección, un balotaje es sumar, yo sumo todos los votos de Schiaretti, lo sumo de los de Bullrich, los de Bergman y gano, o viceversa. Me parece que, digamos, más allá de que uno puede intuir que parte de ese votante va allí, no es lineal la cosa. Y, además, ¿a poco ayudó Bullrich con esto de que ojalá explote todo antes? Ahí me parece que esto es tremendo. Esas son... Es una Patricia Bullrich mileizada, digamos. Son definiciones poco felices para... Pareciera que el ventríloco es Milei, que le hizo decir a Patricia Bullrich, porque la verdad es que es una barbaridad. En todo caso, esas cosas se piensan, pero no se dicen. En política uno puede pensar en otras cosas, pero hay cosas que no se pueden decir. Un dirigente no puede decir eso. ¿Y yo qué quiere que le diga? No tengo ninguna gana de que explote el país, porque sabemos cada vez que explote el país lo que pasa. Pero si a Milei y a alguno y a Marra casi le abrió una causa porque dijeron que el peso... Exactamente. El peso había perdido valor o que el peso era un excremento. Y a Alberto Fernández le dice directamente no que el peso, sino que explote todo. Sí, yo lo he pensado. No, yo tengo una mirada diferente. A partir de lo que pasó la semana pasada, yo creo que hay un cambio. Para mí, y nosotros en la semana pasada hablamos un poquito, después de las elecciones casi no tenía sentido el balotaje. La general había sido el balotaje. Era Massa, estaba en el número opuesto. Y Milei quedó muy lejos, más allá de los siete puntos, en el ánimo de la propia gente estaba lejos. Ya estaba echada la bocha, había que mirar el gabinete de Massa. A partir del episodio de la reunión de la Casa de Macri, yo creo que primero lo puso en campaña Milei. Pero fue el lunes. Por eso, el miércoles. Fue el miércoles, el miércoles de hoy. Sí, justo que estábamos acá. A partir de ese episodio, Milei entró a la cancha. Antes no estaba. Estaba Sergio Massa. Bueno, pero estaban decantando un poco la... Y entonces, después aparece Milei, y antes había que medir el nivel de kirchnerismo en sangre, decía yo. Ahora hay que mirar el nivel de macrismo en sangre. ¿Por qué ahora la campaña ya en Milei no alcanza? Porque acá lo que importa es ¿a quién vota lo de junto por el cambio? Los que tienen mucho nivel de macrismo en sangre lo van a votar a Milei. No hay duda de eso. El radicalismo que tiene menor o casi nulo macrismo en sangre no lo va a votar nunca a Milei. ¿Y esa ecuación qué da entonces? Bueno, yo conozco radicales que sí lo van a votar y conozco radicales que no lo van a votar. A Milei, estás hablando. A Milei, a Milei. Es un voto dividido. Además, uno dice el radicalismo, hay que distinguir dirigentes, militancia orgánica, radical, y base general radical, que es gente que vota el radicalismo, pero capaz que no va nunca por un comité, nada, pero son radicales, porque... Es que allí hay una mayor autonomía. Van a votar... Por ejemplo, lo que yo miraba es que en la provincia de Córdoba, sí, allí, Milei, digamos, el voto antiquirnerista, sigue siendo 70, 80%. Se suponía que el voto de Chiaretti podría ir para... Algunos peronistas de Córdoba han dicho que lo van a votar a masa, pero lo que dicen... Ahí pierden, ahí pierden. El propio Chiaretti no se ha pronunciado, yo supongo que, sabiendo que... Sus votantes en la provincia de Córdoba son... O sea, son antimacistas. Son antimacistas. Y antiquirneristas en general. Sí, claro. Yo creo que la gran duda de esta elección es saber si Masa va a ser masista o va a ser kirnerista. Creo que esta es la gran duda y después si Milei va a ser Milei o va a ser masista. Porque acá, digamos, o sea... Pero eso después de la elección... Sí, bueno, pero me parece que muchos miramos atrás quién está. Creemos que hay dos títeres y hay dos muñecos que manejan. Ahora, ¿es así o no? Ahora, déjame... A Masa no lo manejan. Pero yo digo esto... Masa puede negociar, puede evaluar relaciones de fuerza y bajar un poco el copete. Pero convengamos que es un político autónomo. Estoy hablando de un político que yo no lo voy a votar ni él ni dormir. No, 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 no. Estoy haciendo... No, no, no. No, no. No, no. Para los oyentes. Para los oyentes. Yo estoy reconociendo que Masa es un dirigente bien plantado. Sí, sí, sí. Lo que hablábamos la semana pasada. Sí, sí. Y, bueno, eso... Ahora... Eso es objetivo. Cuando... Déjenme decirle esto. Hoy leí una declaración de Juliana de Itulio, que no es cualquier dirigente, pertenece, digamos, es del riñón de Cristina, diciendo que Cristina no iba a formar parte del gobierno de Masa. Esto es en clave justamente como de que Masa le dice, che, vamos a decir que vos no vas a formar porque necesito los votos. A ver, yo más allá de que no esté en primer plano ni Alberto Fernández ni ella... Ahora, yo me pregunto, lo que pasó esta semana con los combustibles, lo que pasó esta semana con los combustibles, ¿quién maneja YPF? ¿Quién maneja YPF? ¿Por qué? ¿Puede cometer el gobierno un error forzado como cometió esta semana si no hace alguien una mala fracción de adentro? O sea, todos sabemos que YPF, o los que estamos en política, sabemos que YPF lo maneja la cámpora. ¿Puede pararte dos refinerías en el momento, en el primer momento, en forma conjunta, y no te dejan entrar los dólares? A ver, pero al mismo tiempo se supone que hoy se resolvió eso. Pará, pero vos que decís que eso es un tirón de oreja para Masa, decís vos. Yo creo que sí. Hay varias cosas con el tema. Sí, también se resolvió el turco. Dice que se resolvió, pero Masa se presenta como lo... Para los que no entienden la cosa, vamos a hacer las cosas. Como nosotros, digamos. No, no, no. A ver, el acuerdo con la petrolera era hasta el 31. ¿Hasta cuándo es 31? Hasta el martes a las 12 de la noche. Ah, ¿cuándo dijo él? El martes a las 12 la voy a poner... Todos sabemos qué era. El acuerdo hasta el 31. Sí. Significa que a partir de hoy, primero, había aumento. Sí. Ahora, el 55% de combustible en el país es de YPF. 60% de combustible. Por lo tanto, el gobierno es el actor principal. Y él tiraba por las petroleras, pero el microclima, sabemos que le estaba hablando a los propios. La gente no sabe estas cosas. Para traducirme todo, porque no... Es lo que está diciendo Marcos. Porque yo soy la gente. Acá hay un gran problema. Claro. Es que dentro del propio sector oficialismo, hay gente que no quiere Masa, pero Masa no lo va a contar. Ahí está. Yo te doy dos ejemplos. Si hay un episodio que le sumó votos a Milley en las últimas 24 horas, es lo que hizo ahí en la Ciudad de Buenos Aires con los radicales y Masa cantando todo el mundo ahí. Eso, para la gente no. Y recetando el proclima. Para el microclima, para el afiliado radical. Que no se acordaba. Sí, como que eso le da. Que el afiliado radical en serio, el militante, el de comité. Que no le toquen el preámbulo. Que no le toquen el preámbulo de Alfonsín. Y se agarró la calentura de ver que los muchachos usan la bandera del radical. Es una estrategia natural del peronismo, histórica. Eso es para afuera. Pero para los propios, para la gente, para el radical, dijo... Pero estamos hablando de los peronistas. No, el peronismo se mata de risa. Esto es un flore para ellos. Pero vos, ¿a quién hizo? Porque acá el peronista, el otro que estaba, lo tomó Masa. Lo vas a ir votando a Masa. Acá hay que conquistar el voto radical o el del pro. Y que no se definan o que se neutralicen. Si no me vota, por lo menos que no me vote al otro. Y lo que hizo hacer... Yo hablé con muchos radicales que me dijeron... Mira, yo no lo iba a votar al loco, porque así le dicen... O el chang le dice Chucky. Yo no lo votaba a Chucky ni loco. Después de lo que hicieron ahí, con Moró y Nito Artaza y todo... Lo voy a votar en Chucky para... Y en contra de ese... Bueno, hay una estrategia que dice... Bueno, a ver, va a ganar Masa, pero votémoslo a mi ley, aunque sea tapándolo en la nariz... Simplemente para que Masa no gane por tanto. Eso también escuché eso. Eso es una cuestión. Otro razonamiento que jugaría en contra de Masa es decir... A ver, mi ley no tiene nada de poder. Tiene voto, pero nada más. El poder real, para hacer daño, el poder y el responsable de las cosas que pasan, que están mal en la Argentina... No es mi ley, es Masa. El que tiene la estructura, el que tiene el apoyo de las corporaciones, el apoyo de los capitalistas de amigos... El que tiene los negocios, el apoyo de los movimientos sociales, digamos. Que maneja los resortes del poder y que de alguna manera es responsable de la actual situación... De la cual mi ley, hasta el momento, es el único que es responsable y habrá hablado de los que habló. No, no, no. Pero no es responsable. Mi ley no está responsable de la inflación. Bueno, pero hay una campaña... Yo creo que hay una campaña muy inteligente de Masa, manejada por los brasileños. Que mucha gente se olvida que es el ministro de Economía y que... Hasta presidente, porque no tenemos ni presidente. Pero es una campaña instalada, se dividió la oposición y además instalada... Salió hoy a decir, esta mañana, a las 8 de la mañana, mientras vos estabas puteando, porque te subieron el 10% de la NAFTA, salió a decir que te congelaba el impuesto. ¿Y quién sabe cuándo pagás el impuesto de NAFTA? Que por eso... Que lo pateó hacia adelante. Por eso la NAFTA no se iba, como habían dicho, a 800 o a 1000 pesos. Porque, ¿te acordás que Alanguren, creo que fue el que dijo que la NAFTA, debía estar en el 1000 pesos? Sí, mi hijo vive, está radicado en Barcelona, y mi señora está allá visitándolo y me mandó... Justo ayer llenaron el tanque y el auto que alquilaron. 53 euros le clavaron, imaginate, son como 70 lucas esas. Pero en 100 lucas están 1.600 litros. Sí, sí, sí. Claro, pasa que el ingreso es otro. Si acá nosotros nos ponen con los ingresos que tenemos, es decir, digo en general... Sí, pero te convengamos que el combustible no es un commodity. Te lo ponen a 1000 pesos el litro, bueno, listo. Sí, pero acá hay un problema. A comprar bicicleta, a comprar bicicleta y a... Permiso, me quiero hacer caminar. Antes que nos echen los chicos de deporte, lo veo a mí. Escuchemos una cosa. No, falta, falta todavía. Dos cosas. Sí, bueno, me están apurados. Sí, pará que... Bueno, ya venimos. Sí, pará que... Bueno, es que estamos en el tiempo... Son tiempos de apriete. Sí, sí. Son tiempos de apriete. Así que, como decir... No, digo... Hoy nos sobra petróleo y nos falta nafta. La frase que más se escuchó en... No, no, es que me hace acordar que esto, vendemos el culo y después compramos los zapatos afuera. Sí, sí. Porque no tenemos refinería que alcance para producir... Sí, el tema es la de... Bueno, bueno, hubo una época de Perón en la época... Cuidado con eso, ¿eh? En el país del trigo, para la Argentina el país de la vaca, con el trigo. En el país del trigo teníamos que comer pan negro en la época de Perón. Bueno, una temporada, los más veteranos se escordarán que teníamos que comer pan negro. Por alguno de esos negocios que solemos hacer los argentinos, que nos ingeniamos, que... Sí, yo creo que también detrás de todas estas peleas del microclima, de la política de los dirigentes... Una cosa es la pelea de los dirigentes, otra cosa es lo que pasa en la militancia y otra cosa es lo que pasa en la gente. Que mira hasta cierto lugar. En el medio, a mí me parece que hay una discusión, y sobre todo con el radicalismo, que es donde más nerviosismo veo, es que a partir del 10 de diciembre cambian algunas cosas en la Argentina. Porque si gana mi ley, las sillas de la oposición, por ejemplo, de todas las empresas del Estado, no sé, por decirlo, las sillas de YPF, las sillas de Somisa, de Aerolínea, de donde está Corral ahora, ¿cómo se llama? En Acom. En Acom. De la AGN. Todas esas sillas van a ser de masa. Las pierde el radicalismo. Pero si gana masa, las sillas esas de la oposición van a ser de Macri. Por lo tanto, a partir del 10 de diciembre, el radicalismo va a ocupar un lugar que no tenía hasta ahora. No, 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 no sé si están así, porque depende del Congreso. Bueno, pero fijate lo que está pasando en el Congreso ahora. ¿Por qué no pensamos hasta el 19 de noviembre? Porque bastantes problemas tenemos con pensar y lucidar lo que podría pasar el 19 de noviembre para preocuparnos lo que va a pasar el 10 de diciembre, donde en esta Argentina, todas las semanas hay novedades y casi siempre las noticias son malas. Es cierto. Todas esas sillas, Darío, te diría que dependen de una negociación donde va a estar el Congreso, los gobernadores. Por eso, pero... Falta bastante, me parece que... Todo el gran capital político que tiene la Argentina es eso que acabas de mencionar vos, Mario. Hay un Congreso, hay gobernadores, hay intendentes, hay una trama de la propia sociedad civil en la Argentina que le va a poner límite a cualquiera de los dos. Vamos a poner que los dos tienen posibilidad de ganar. A cualquiera de los dos le va a poner límite para que no se transformen en autocracia. Ahora, ese límite es un freno. ¿Puede un gobierno funcionar solamente con límites, sin tener libertad de iniciativa? Bueno, por ahora le gusta decirle, pero no hay problemas para más adelante. Ahora tenemos que ver de acá a dos semanas cómo van a votar los argentinos en una elección que, repito, va a ser... va a marcar un antes y un después porque... Los que vayan a votar, o sea, mucha gente no va a ir a votar. Si van a mi ley, va a pasar lo que, digamos, no sé cómo va a poder gobernar con el vacío de poder que va a tener. Va a tener un vacío de poder. Y si gana Maza, no sé cómo va... La seguimos en el tercero. Yo le dije... La seguimos en el tercero porque ya se me terminó el café, tengo que ir por la segunda ronda. Eso nada más quería decir que si gana Maza, si gana Maza se fortalece todo un régimen de poder que viene constituido, que en todo caso se fortalece y se renueve, es probable que se renueven los liderazgos, pero bajo la estructura y el cerro de los que se ha montado desde hace 20 años, digamos. Ok. Pregúntenle a mí si se puede ir al descenso al tigre, hablando de Maza. Pregúntenle después de la mesa, después me cuento. Bueno, sí, vamos a hablar seguramente de eso. Sí, sí. Bueno, ya venimos con Deportes. En Banco Santa Fe, tu préstamo es personal. Te damos hasta 8 millones de pesos para que hagas lo que quieras. Como ella, que se mandó a hacer una fuente en el patio de su casa. Son dos gotas de agua. Banco Santa Fe. Acá, para vos. Estar yo, estar yo, yo de las estrellas para vos. Buen miércoles. ¿Qué tal? Este miércoles de invierno, ¿no? Sí. Sí, qué claro. ¿Uno de noviembre con esta temperatura? Bueno, pero Santa Fe. O sea, es bueno decirlo, porque el que nos ve, dice, este programa está grabado. Sí, sí. Uno de noviembre con buzo, Rami, yo con suéter, vos con buzo. Sí, yo vivo muerto de frío. A mí el frío me mata. ¿Vivís muerto de frío o sos un muerto de frío? No. ¿O sos un pecho frío? No, no. No, no, no. No, no, no. Miren, 33% vivo muerto de frío, soy un muerto de frío y soy un pecho frío. Las tres cosas. Yo mejor no hablo ni me pongo a toser porque me lo van a achantar a mí a esto. Che, pero perdón, pero hoy también no es el Día de los Fieles Difuntos, ¿o no? Estoy equivocado. Sí, uno. ¿Y por quién lo decís? No, porque tengo una anécdota muy linda que después si quiero después. Antes era el Día de los Muertos. 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 Era el Día de los Muertos y el Día de los Santos, que viene mañana, ¿no? Sí. En mi casa era una cosa que no volaba una mosca, porque mi viejo era muy creyente, ¿no? Teníamos que ir al cementerio. Sí, voy a decir lo del cementerio. Yo vivía en Chacarita, en el barrio Chacarita, que se llama Chacarita porque al lado está el cementerio, que en realidad se llama el cementerio del oeste, vulgarmente dicho Chacarita porque está en el barrio Chacarita, casi en el centro geográfico de la capital federal. El 1 y 2 de noviembre, encontrar un lugar para estacionar una bicicleta en la calle imposible. Era imposible. Qué tremendo. Era imposible por la cantidad de autos que iban, porque esos dos días al cementerio... ¿Cómo se han perdido? Yo no sé, yo creo, pero ¿cómo se han perdido? A mí me parece que se perdió. A mí me parece que se perdió. En 2010 veníamos de transmitir una carrera en Mendoza y veníamos los chicos de mi equipo en el auto, un auto cómodo, grande, una camioneta grande importada de un amigo mío con la esposa. Y por cada localidad, pueblo, ciudad que pasábamos, los cementerios estaban así de gente. Sí, sí, sí. Pero estos son todos locos, decía la mujer. Y mirá cómo está el cementerio lleno de gente. Pasamos por otro... ¿Pero qué? ¿La fiesta del pueblo? Dice, están todos en el cementerio. Bueno, cementerio que pasa, pero no nos dimos cuenta. Cuando llegué a mi casa, que me dejó, me llama por teléfono y me dice, escuchá, me dice, es el día de los fieles y difuntos, el primero de noviembre. No nos habíamos dado cuenta. ¿Puedo relacionar? Sí, ya te agarré, ya te agarré, dale, metele, metele. Hay olor a nardo. En Santa Fe Futbolera hay olor a nardo. No hay nada perdido, pero los tiempos se achican. ¿Cómo llegamos a nardo? Y yo me acuerdo que hace tres o cuatro meses o me decía, no, pero falta, está. Yo decía, falta tiempo, hay tiempo, pero hay que mover. Ya te veníamos. Hay que mover estas, ¿no? No sé, vos qué preguntaste. ¿Cómo llegamos hasta acá? Yo lo planteaba hoy en la radio. Yo pondría a Spahn frente a Vignati, Vignati cara a cara, y yo creo que abajo le pondría yo un epígrafe, ya que hablamos de diario, recién fuera de aire. ¿Qué hicimos para merecer esto? Y seguramente hicieron cosas malas. Las dirigencias, la gente que contrataron, porque la verdad que estar a tres fechas del final, y hoy Colón y Unión, compartir con Huracán y con Sarmiento, un cuadrangular, si hoy terminara, jugar un cuadrangular para que el que termina peor, descienda de categoría. Porque están los cuatro, yo la verdad que no vi la tabla, están los cuatro en el mismo lugar. Sí, están con el mismo puntaje, está todo muy apretado también, faltan nueve puntos que no son muchos, pero no son pocos para la diferencia. Yo les quiero decir algo simplemente. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete equipos. Sí, leí una noticia. En dos puntos. Es tremendo. Siete equipos en dos puntos. Huracán, Colón, Unión y Sarmiento, los que hoy debieran jugar el cuadrangular para ver quién desciende, Tigre, que le dieron una mano tremenda ayer con un arbitraje direccionado, un punto arriba de ellos y dos puntos arriba de Unión y de Colón, está Gimnasia, Grima, La Plata y Vélez. Está todo muy apretado. Diez equipos. Pero, por ejemplo, Colón termina la fecha en la misma ubicación. Colón cuando comienza la fecha era el que se iba al descenso. Sí, claro. Porque era el peor puntaje. Ganado, saca un puntito. Pará, pará. Pero al ganar Colón y darse otros resultados, hoy sigue estando en esa posición de irte al descenso, pero no solo. Claro. Porque es el que ganó. Se está agarrando. Hoy tiene más socios, ¿viste? Es como somos nosotros socios para la desgracia. Y se acercó a otros equipos que dejaron. El tema es Unión, que ha estado muy pocas veces, muy pocas veces, este equipo de Unión, en la zona de descenso, y hoy queda zona de descenso faltando tres fechas. O sea que es como que Unión viene cayendo de a poquito. Unión se topó, y en esa posición, cuando en esa posición antes no había estado, había estado creo que una fecha faltando mucho. Además, con lo que le cuesta ganar a Unión, que incluso, a ver, en los partidos anteriores podíamos hablar de que le costaba ganar porque le faltó en los metros finales, pero ayer realmente jugó muy mal. Unión jugó muy mal y defensivamente otorgó muchas ventajas. Los dos goles de Central Córdoba quedan mal parados y le dan, tira la diagonal al delantero que en las dos veces fue gamba y quedó mano a mano. O sea que si sacamos una foto ayer, Unión podría ser uno de los equipos que merece estar condenado, digamos. Yo no me animo a tanto. Porque uno habla de Colón y Unión porque le contamos las costillas, pero vos por ahí hablás con gente de Junín y de Sarmiento te diría. Eso lo horrible. No, qué mal. Sarmiento tuvo que cambiar de técnico como lo hizo Colón, claro. Huracán. Huracán que tiene el mismo puntaje que Colón y Unión. Tiene que ir a jugar, abre la fecha. Con River. Con River en el Monumental. Claro. O sea, ahí ya empezamos. Ahí eso me encanta porque ya, viste, empezamos. Y ahí el agua no se partida. Este es el auténtico que uno ya no depende de sus resultados, ¿no? Claro. Bueno, y River, recordemos, lleva 20 victorias consecutivas. Claro, por eso después por ahí, ojalá que no. No, pero por ahí después va Huracán y gana. Pero la verdad, yo prefiero jugar, en el caso de Colón, con Banfield, que también es un partido durísimo. ¿Cómo juega ahora, no? Colón juega visitante de Banfield. Yo prefiero jugar con Banfield, que es un rival durísimo. ¿Unión con Lanús? Esperá. A tener que ir a visitar a River. Unión recibe a Lanús. Un Lanús que cambió de técnico al ruso Cielisky. Y justo ahora empezó a sumar puntos. Viste. Hace tres partidos que no pierde, dos que viene de ganar. Pero esta es la realidad. Quedan nueve puntos para saber si va a haber otro descenso. Yo todavía... Lo que hablábamos la semana pasada. Aunque Tapia dijo bastante ambiguo, no se cambia nada. Y al otro día se cambiaron descensos en una categoría de ascenso. Pero ni Colón ni Unión pueden pensar... Lo peor que le podría pasar a ellos, a no ser que tengan una posta a posta y no se la hayan contado a nadie. Nadie en el mundo Colón o Unión puede pensar, me parece que van a sacar el descenso. Porque se van a confiar por eso y cuando la concentración y atención tiene que pasar por otro lado. Ché, Nico, ¿y vos cómo ves este desenlace? Mirá, yo creo que tanto Unión como Colón, bueno, lo venimos diciendo, está muy complicado. Creo que por ahí el tener estos rivales y estar compartiendo con estos rivales y sabiendo que Huracán tiene un rival tan duro y Sarmiento de Jurín que hace más de diez partidos que no gana, se tiene que, como vos dijiste, agarrarse de lo que tenga y tratar de sumar puntos. A mí me preocupa el caso de Unión porque por ahí Colón tuvo un mercado de pases que se lo puede valorar con jugadores de jerarquía, como el caso de Bota, y en el caso de Unión no los tuvo. Y por ahí le falta plantel y le falta jerarquía. Cuando hace buenos partidos no lo puede ganar. Entonces, y ahora, y como dijo Eduardo antes, no tiene la experiencia en este tipo de situaciones. Son muchos juveniles y ahora estos tres partidos. La ventaja que tiene Unión respecto a los otros tres. ¿Hay partidos de seis puntos en este desenlace? Y Unión juega con Tigre en la última. Claro, Colón juega de estos tres partidos que queda con dos equipos que están en la misma. Banfield ahora, y en la última con Vélez, hay que ver, por ahí en la última Vélez está salvado. Lo ideal sería que en la última, tanto Unión, que juega con Tigre, como Colón, que juega con Vélez, estuvieran salvados los santafesinos. Yo creo que hasta la última fecha esto no se va a definir porque, viste, hoy gana uno, sube, gana el otro, baja. E insisto, nosotros hablamos de estos cuatro, pero arriba de estos cuatro está Tigre con solo un punto de diferencia y después tenés a Gimnasia, Vélez, apenas con dos puntos de diferencia. ¿Puedo hacer una pregunta? No, para que antes quiero decir algo yo. Ah, perdón. Aquí quiero decir yo, él lo nombró a Tigre. ¿Y Tigre quién es? Claro, pero ayer fue un arbitraje escandaloso, pero escandaloso por donde lo mires. Le anularon mal un gol a Godoy Cruz, estaban 0 a 0, no le dieron un penal clarísimo a Godoy Cruz y el partido lo terminó ganando Tigre 1 a 0. ¿Usted? No, tengo una anécdota para contar, pero es un poco ofensiva, así que vamos a dejarla de lado. La pregunta que quiero hacer es, ¿el partido con Tigre lo va a jugar Unión antes del 19 de noviembre o después? No, es después. Ah, bueno, si pierde las elecciones entonces ya está, descendió Tigre. Mire, Cunión tiene una cuenta pendiente con Tigre, desde 1949. A ver, oh, cagado. Iban a la definición del campeonato para ascender a primera división, Unión le hace un gol y el gol, el referee lo anuló, el arquero, está la foto en el diario El Litoral, un metro adentro y el referee anuló el gol y se armó, lo mataron los jugadores de Unión, Unión perdió todo el plantel, todos los jugadores fueron suspendidos por vida, se fueron a jugar todos los grandes jugadores que tenían Unión, se fueron a jugar Colombia. Eso ya fue inscribido. No, pero pará que yo te iba a decir algo. Perdón, perdón, yo soy Enrique el antiguo, ¿no? No, pero pará, en mi casa, Tatengue, Veneno, Mi Viejo, siempre yo tenía, fui siempre, lo más bajo que fui fue el 65, ¿por qué? Porque si no me equivoco, y mi memoria de pibe no falla, el 65 ascendió Colonia y el 66 unió, hasta ahí, así que ahora retrocedía el 49. No, bueno, bueno, escúchame, en mi casa era de cabecera ese relato, pero la prueba irrefutable de lo que cuento es que hubo grandes jugadores, yo me acuerdo que hablaban de Ávila en mi casa, que era una especie de Maradona. A Colombia, cuando comienza la huelga de jugadores, se va a Colombia. A raíz de ese episodio, terminaron medio plantel de Unión jugando en Colombia, me acuerdo que si hablaba en mi casa era... Che, vieron que ahora viene la final de la Copa Libertadores, yo quiero preguntarle a los dos periodistas, pero sobre todo al señor que tiene mucho hilo en el carretel, están los, digamos, está el Pollo Viñola, ya se fueron toda la banda, ESPN, de Fox y todo lo que fuere, ¿qué hace un periodista una semana antes? Cuando no están ni los jugadores, digamos, ¿qué es lo que hace un periodista? Sí, no sé si llegaron una semana antes, porque el partido se hace el sábado, no sé desde cuándo están, pero ponen una semana antes. Pero ponele. No, y es Boca, pero por ejemplo, vos ya tenés hincha. No, no, vos decís, el Pollo Viñola está allá porque sale desde Río Janeiro. No, no, pero digo, no sé si llegaron una semana antes. Sí, sí. El lunes empezaron a transmitir. Bueno, está bien. Ponle, y así sean más. Y tenés, tenés mucho para hacer. Hinchas de Boca, hasta que viven en Río de Janeiro, si salís tenés para hacer, ex futbolistas, yo creo que tenés para hacer. En el mundo de la radio y la televisión, según el mambo del productor, puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa. Pero además acá estamos hablando de Boca, en una final. Sí, está bien. De Fluminense, en una final. Una ciudad como Río de Janeiro, o sea, yo creo que tenés para hacer dulce, callar. Sí, sí, pero en el mundo de la producción, la locura de los productores depende, porque, escúchame, viene uno y te dice, vamos a transmitir 24 horas seguidas, y te hace la argumentación, y está vendido. Pero vos por ahí como periodista íntimamente, si este tipo está loco, nos lleva una semana antes para qué. Acá tenés. Sí, porque tenés que moverte. Si te pensás, si viñólogo el que vaya, se piensa que va a hacer todo de un estudio acondicionado. Bueno. En el río Tompala, no, salí un poco. O tenés gente que salga a buscar la nota. Justamente, porque vos, yo recuerdo, me voy a autorreferenciar, permítanme, en los Juegos Olímpicos del 2016 en Río, yo fui a currirlos para Canal 13, y también fui una periodista de Rosario, que nada que ver con el deporte, y ella hacía las de color, el milo de la playa, el shopping de la venta oficial, bueno, eso se justificaba, pero un, digamos, periodista del nivel, y sobre todo específico, vos decías, ¿qué van una semana antes? Yo insisto, si querés producir, tenés para poder. Depende de los criterios, yo fui y le dije al dueño de la radio donde estaba, vamos a transmitir la final del campeonato mundial de Fórmula 1, está la plata, está todo. ¿Está? ¿En Juegos? ¿Dónde? Las Vegas, Reuters, no, eso no le interesa a nadie, pegué la media vuelta, me puse la plata en el molsillo, me fui a Grosso y me compré un auto cero kilómetros, el dueño de la radio me dijo, eso no le interesa a nadie. Me parece, no te voy a pedir el nombre del dueño. No, se llamaba Teodoro Caputo y que en paz descanse. Qué raro, porque escuchás, final del campeonato del mundo, pero en Reutemann. Con Reutemann. Con Reutemann. Bueno, pero me dijo eso, y está la prueba, que fui a Grosso y me compré. Y escuchame, y el día que se mató, Ayrton Senna me dijo, vengan a la radio, hicimos un programa especial, desde el momento que se supo oficialmente que Ayrton Senna estaba muerto hasta la noche. Y ahí me gastó un elogio, ahí me gastó un elogio, porque lo sacamos a todos, lo sacamos a Menem, que estaba volando a la Antártida en un avión, lo sacamos a los pilotos argentinos que estaban en el rally. Una cosa impresionante, lo saqué al mejor amigo de Ayrton Senna, que era Flavio Bonavena, y hay testigos de lo que digo, y me dijo, yo sabía que ustedes eran buenos, pero no que eran tan buenos. Yo ahí lo hubiese sacado, lo hubiese enrostrado, ¿no te parece ahora que tendríamos que haber ido? No, vos con tu plata sé lo que querías. Los últimos minutos, antes de darle el pase a la política provincial, el balón de oro que le dieron a Messi el octavo, que hay ahí también, generó una polémica, a la cual yo me prendo, porque a Messi no le dieron el año pasado el balón de oro por el mundial, no, son dos cosas distintas. No, le dieron el FIFA. Por eso, por eso, el balón de oro es un muy buen curro, sí, pero todo por derecha, instalado por lo que debe ser todavía la revista más importante a nivel mundial en cuanto a deporte, por lo menos relacionada al fútbol. No, pero además, el balón de oro es contra la temporada de lo que es julio de 2022 hasta junio de 2022, que está en la mitad, el mundial. ¿Y qué fue lo que le dieron a Messi post-mundial? El reconocimiento de FIFA. Este es un premio que votan los periodistas. Ah, bien, 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 ok, ok, bueno, eso me aclara, por ejemplo, la France Football. Claro, claro. Esto me aclara, porque yo tenía una confusión. Claro, son cosas distintas. Está bien. Y acá estaba cantado que tenía que ser Messi, me parece que está muy bien que haya sido el arquero, porque esta es la primera entrega que hace France Football del balón de oro post-mundial. El mundial fue en este mes de noviembre, todavía no cumplimos un año del mundial. Era cantado, ahora me queda claro. Y me pareció extraordinario de Messi, primero dijo dos cosas, él dijo sin decirlo, esta seguramente es mi última vez que suba acá a recibir, o sea, él ve cerquita el final de su carrera, ¿sí? y cuando fue justo el día que cumpliría años Maradona y lo recordó de manera realmente muy emocionada. Yo creo que, a ver, yo creo que un iluminado, yo creo que un iluminado, no por lo que juega, sino por la sensibilidad. Es muy distinto a Maradona. Ahora, escuchá, muy distinto a Maradona. ¿Sabés lo que quería destacar? Yo vi, digamos, después del vivo, yo lo vi después, en diferido, la conducción de Drogba, me pareció un animador profesional, la sobriedad, Muy bueno. ¿Y qué? ¿Vos creés que un jugador de fútbol no está capacitado para eso? pero me... Por ahí no. Pero perdón, pero yo no lo conozco, entonces cuando me dijeron, no, este era un jugador de fútbol, así, así, me encantó el trabajo que hizo, muy bien. Sí, esto de la diferencia de Messi y de Maradona que está, yo estaría, creo que la semana que viene les propongo un debate sobre esto porque da para el debate, Messi y Maradona. Yo te voy a dar mi... Porque los dos te muestran la cara de lo que ha sido, no saber manejar una situación y el otro sí, en la contención de la familia, de la humildad. Yo un día te dije en privado una cosa que la quiero repetir acá ahora, te dije, Menotti y Bilardo fueron presos de la berretada argentina que te rodea, no así Scaloni porque está al margen de eso. Argentina es un país berreta con una clase dirigente berreta a todo nivel, la política a la cabeza y esa berretada argentina te contamina, algunos más y a otros menos. Utilizamos la O en lugar de la I. El día que dejemos de decir Maradona o Messi y digamos Maradona, ahí, Messi, con sus aciertos y errores. Y de ahí para arriba y para abajo va a ser todo mucho mejor. Coincido. Y para mí también a los muertos hay que dejarlos. Tranquilo. Bueno. Ya venimos. Yo de las estrellas para vos Sin Mordaza Periodismo independiente Sin Mordaza El periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe Sin Mordaza El poder de la gente Estar yo Estar yo Estar yo Toda las estrellas para vos Bueno, política Santa Fe Se van completando los equipos del gobernador o no se van completando los equipos del gobernador? Ya está, ya está, ya está Pujaro acá Ya devolvió Sí, sí Lo que trajo plata Lo trajo plata O trajo el crédito nomás No, no, no Ya nos olvidó que dijo que iba a votar a mi ley No, sí Ha cambiado Ha cambiado Hoy la conferencia de prensa ha cambiado No ha cambiado Ha dicho Bueno, a mí eran 5 o 6 preguntas Yo era candidato Hoy yo Lo que diga yo no tiene nada de importancia No, nosotros perdimos Tenemos que ser oposición Junto por el cambio ha perdido Tiene que ser oposición Y tiene razón, ¿no? Es bastante acertado Tiene razón, ¿no? Además dijo Está detrás del partido radical El radicalismo dijo No somos neutrales Sin columna Te da la palabra más adecuada Si yo me fuera permitido Darle una opinión a los radicales Que me hagan la palabra neutral Que es muy refutable Es decir Nosotros hemos dado libertad De conciencia a nuestros afiliados A nuestros votos Que cada uno decida como quiera Después del 19 Nos encontramos de vuelta Pero está bueno porque Lo escuchá de Loredo también Neutral es muy vulnerable No, no, no Pero es lo que dijo A nosotros nos votaron para ser oposición Exacto Yo le escuché de Loredo Decir eso también Quisimos ser presidente Quisimos ganar la presidencia No nos votaron Nos dieron representación En el Congreso Y tenemos que ir al Congreso A hacer oposición Tanto sea a Massa O a mi ley Con nuestra propia identidad Eso lo dijo Brandoni también Pero además Dice No, bueno Yo saqué un millón doscientos mil votos Pero si yo Y después Bullring La compañía Y sacó Quinientos mil O cuatrocientos mil Sí, sí Por lo menos la mitad Pero No, no, no No hay manera de transferir automáticamente Bueno Y él va a hacer oficialismo acá Porque a partir del 10 de diciembre Se va a convertir en No, quiere asumir el 9 Quiere asumir el 9 Ya lo dijimos la semana pasada Si Perotti lo deja Va a asumir el 9 ¿Cuál es el motivo Por el cual quiere asumir el 9? Porque el 10 cambia El 10 cambia al presidente Quiere tardar Asisten ahí Claro Y entonces Le quedaría para asumir el 11 Él quiere asumir antes Porque quiere ya trabajar Porque dice que el lunes El lunes pierde el día Claro Sí, sí El lunes ya quiere Pero bueno Pero hay una cuestión ahí Legal Que Sí, constitucional Que son cuatro años de mandato Que es La verdad El mandato Fenece el 10 Y bueno Pero hay un problema Y él quiere arrancar Esperemos No Esperemos no repetir El papelón Que pasó Creo yo Si no me recuerdo Entre Cristina y Macri Que era el 9 Que era el 10 Que no quería Pero no quería Entregar la banda No, acá no Acá no hay problema Acá Además está esta cosa Que Vienen las fotos De Arabia Y de 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 Cantar Está Perotti Y se lo ve a Perotti Con tres dirigentes De la oposición Sí, sí Está con la vicepresidenta Electa Iscaglia Gonzalo Saglione Y con el futuro ministro De producción Puccini Le pregunto a uno Che, Perotti está solo Sí, sí, está solo Está por nosotros Nada más O sea Perotti está solo Como fue No, y ahora supo a Bruselas Y quedó la delegación Ahí a cargo Con Gisela Escaglia En Catar Y se quedan ahí Tienen varios Países Están buscando plata Y yo te digo una cosa Le tardan por pedir plata Jamás No, no No Hay que tener cuidado Porque estos muchachos Son medio No saben Lo que pasa Al Medio Oriente Pero creen que jamás El que tiene la plata Hasta el 9 El 9 de noviembre 100 regresan para acá Sí, ahí Todo un drama Porque Pujaro Fue una lástima Yo no puedo hablar Con Pujaro todavía Porque había una conferencia De prensa Y que él venía A poner A decir Qué fueron a hacer A Estados Unidos Y qué estaban haciendo Y los colegas Estaban todos desesperados Para saber Cómo votaban Cómo votaban Y yo tengo entendido Porque por más que digan No fue muy bien En el viaje a Estados Unidos Que a la Argentina Masa está siendo una aspiradora Como para tapar las corridas Y no hay más plata A organismos internacionales Porque ¿Dónde fue Pujaro? Con Micklin, etcétera Al BIT Al Banco Mundial Que es un organismo Que tienen créditos bajos Tasa de fomento, etcétera, etcétera A llevar proyectos Que pueden ser bancados Claro Como Energías Verdes Como Lo de los caminos Etcétera, etcétera Pero Me parece Que todos esos organismos Le dieron Masa Le pidió tantas veces plata Le adelantaron tantas veces plata Que los otros países Que integran el BIT Le dicen Che, no, pará Le dice el de Barbado Le dice el de Barbado No, me toca a mí Dice el de Uruguay Sí, sí, sí Así que Me parece Que hay que abrir Aquella ventana Que le abrió alguna vez Mercedes Reutemann La de La de El mundo árabe El mundo árabe Y como dice el turque Tené cuidado también El origen de allí Sí, ahí hay muchos cables pelados Sí, a ver Yo creo que hay dos o tres cosas Y coincido con vos En el Cuyarro había muchas cosas Para que contara del viaje Y los muchachos se fueron Por el Balotage Y creo que hay dos o tres datos salientes Primero En Estados Unidos Ellos tuvieron una reunión Con La Secretaría de Estado Allá Del gobierno norteamericano Segunda línea Sí, pero no reciben a cualquiera Ellos averiguan con quién se juntan Normalmente no reciben a los que no están en función Él es gobernador electo Para ellos todavía no es gobernador Pero se juntaron Significa que ahí funcionaron bien El embajador argentino En Estados Unidos Armar esa reunión Y Martín Lutó Y Martín Lutó Oh, claro Si la puerta se le abre Martín Lutó Ni por la puerta pasas No, no, no La verdad que La primera gira que hizo Puyarro ¿Te acordás? Antes de ser candidato Cuando era precandidato Se le armó Lutó Y ahora Además de Lutó Que dejó Se acuerdan Que fue embajador En algún momento Se le armó Arguello Arguello además Entonces esa es la foto Con todo lo que significa Es cierto Digamos, un embajador Muy ligado Un hombre muy ligado Al peronismo Histórico De Capital Federal Arguello Más allá de su rol diplomático Es uno de los Hombres del peronismo De Capital Un hombre cercano Alberto incluso Bueno, incluso ahí En esa reunión Puyarro les pide Cooperación por el tema Del narcotráfico A la DEA Y al FBI Con el tema tecnológico Porque al mismo tiempo Eso te da un lineamiento político Puyarro fue a los muchachos Y decía Muchachos necesitamos esto Nosotros no lo tenemos Ni lo vamos a tener Esa tecnología Y ustedes la tienen Y nosotros la necesitamos Y después les planteé Otro tema Con el tema del BID Que me parece Que Puyarro hoy Tiene una política firme Diferente a lo que hemos tenido Él dice Che, no podemos tener Los puertos Que tiene Santa Fe La provincia en particular Además el polo sojero El polo agroexportador Más importante del mundo En las condiciones que tienen Quienes conocemos la zona Puerto San Martín Timbuo De San Lorenzo Es una vergüenza Es una vergüenza Eso es lo que La infraestructura Te referís Son un desastre Y en la nación No los arregla nunca Siempre te prometen Todos los gobiernos Vinieron y prometieron Puyarro dijo Me cansé Lo voy a hacer yo Lo vamos a mantener nosotros Voy a decir Che, ¿Cómo vas a hacer Si eso es jurisdicción nacional? Él dice Claro Voy a buscar la plata Y lo vamos a hacer nosotros Con las empresas Y por eso también pidió plata Para eso Porque la verdad Fuera de esa zona núcleo La gente no sabe Que de ahí sale Toda la exportación del país Ahora Es una decisión política Porque eso no le corresponde a él Pero dice Che, si yo espero de la nación No lo van a hacer Bueno, hay una tendencia Que se ha evaluado Que es histórica Pero, es decir Abarca muchos países Pero en Argentina Se manifiesta con más De una manera más fuerte Que es el poder Que están ganando Las provincias Respecto al poder nacional Y que es una tendencia Que se va a ir reforzando Con lo cual Podemos terminar siendo Una confederación de Estado Digamos Una confederación helvética Sí La Exagero en eso Pero digo Que las provincias Están Pero Rogelio Vos te referís A todas las provincias Porque yo no me imagino O sea Una cosa es que Santa Fe Que es una provincia Poderosa Córdoba Pero ahora si me decís Formosa O sea Es solamente Estás hablando de un grupo No, no, no Primero Son las provincias Más numerosas Más pobladas Que generan más riqueza Pero las provincias Pobres También se las arreglan Para Parece Para no ser Tan mal El perfil de avanzada Hasta ahora A eso voy A ver Nosotros somos contemporáneos Y testigos De lo que pasó en su momento Con la estación Belgrano En la capital de la provincia La estación Belgrano Es nacional Todos sabemos de que es eso Porque es el ferrocarril Y le creó una situación Hasta que vino Hasta que vino Un intendente Y dijo Me cansé Sí, sí, sí Y tomó la estación Belgrano Me cansé de que esté llena de ratas Después ¿Qué va a hacer la nación? Pero A intervenir En ese momento Nosotros sabemos Te dice dónde tengo que firmar Pero bueno No, no, no Pero en ese momento No pasó eso Estaba Néstor Kirchner En la presidencia del poder Y Barletta Estuvo los cojones Y decía No me importa Y fue Y fue una cupa Yo me acuerdo Que hubo gente Del peronismo acá Que decía Es una cupa Sí, sí, sí Gracias a eso Hoy tenemos la estación Belgrano Que tenemos Una pintura Claro, pero digo Que la Hay una Impotencia Que llega a tener El poder nacional Porque Fíjate vos Con una personalidad fuerte Como la de Kirchner Así todo lo pudo hacer Porque hay una tendencia Que las provincias O los estados provinciales O los estados En el caso de Estados Unidos Están ganando Más autonomía Más capacidad De decisión Los gobiernos Intentan Tener una relación Más cercana Con su Con su El poder gubernamental Una relación más cercana Con sus habitantes Y bueno Y hay una pérdida Del poder central ¿Qué es que le hizo? Lo que pasa es que una vez Que le tiraste Todo dentro de un marco Relativo Dentro de un equilibrio En algún momento En algún momento Le tiraron a las provincias Le tiraron Le dejaron Toda la salud Y educación Bueno Ahí tenés Digamos Estamos Le están tirando La seguridad De una parte importante De la seguridad O sea ¿Qué De qué quedó El poder nacional? Más allá de Juta Plata Con la soja Y a propósito Que no se recupera Que no se recupera Como debiera ser Rosario En octubre En octubre ¿Qué pasó? Brioni le agarró la mano Arregló con Aníbal ¿Qué pasó ahí? Bueno ya que no tenés respuesta Yo entonces Quiero preguntarle ¿Cómo? Digamos Aparte de la nueva Yo represento acá Al ciudadano A pie Dirían Así que yo no tengo Respuestas para esa cosa Yo vengo a escuchar A ver qué es lo que Tiene usted Para contarle A la gente El ciudadano a pie Está solo para joder Decía No Eso lo decía en general No 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 Eso no es joder Para ello sirve Miremos lo que pasó En Rosario ¿Eh? Que algo pasó Algo raro pasó ¿Cómo pintan Aparte de la nueva Ley del Ministerio Que se va a tratar En extraordinaria ¿Cómo pintan Los primeros 100 días de gobierno Para Pujaro? Una vez Difíciles ¿Por qué? Porque va a ser Un momento difícil Va a haber menos plata Va a haber menos plata En el país Por eso está diciendo Que la semana que viene Olivares va a explicar Con él La situación De las cuentas Olivares Pablo Olivares El ministro de Economía Que va a tener Que va a tener Que explicar Porque A ver La Argentina tiene 6 meses Por delante muy duro Gane mi ley O gane masa Porque algún ajuste Algún retoque Tienen que hacer Para tratar de ordenar Y saber qué déficit Vamos a tener Qué base vas a tener A quién le vas a pedir plata Si a la ni A Darío A mí A quién le va a pedir Que él te compromete O sea Masa hoy puede decir Como candidato Después va a tener Que O sea Va a tener que Ser más realista Y sin mi ley También va a tener Que ser más realista Ese plan Que la burla mediterránea Lo compra alguien Todos estos son realistas Y para mi gusto A veces demasiado realistas Son Es decir Son todos Manipuladores De recursos Sí está bien Pero en el momento De aquí más Te va a tener Que cuando va al congreso Te van a tener Que aprobar un presupuesto Mínimamente Bueno Porque Masa Hasta ahora Hizo de Papá Noel Quitó ganancias A un sector importante De trabajadores Están con el escaso del IVA Que todavía no lo terminan de matar Pero bueno ¿Y quién pone la plata esa Que alguien no lo va a pagar? A las provincias Claro Las provincias en principio Pero dicen No, se las voy a compensar A las provincias ¿Con qué las voy a compensar? Claro, claro Si acá el problema La verdad es No es el déficit Es cómo financiás el déficit Claro, sí, bueno Porque el déficit Por decir A veces no es malo Y menos hace sobra Pero entonces ¿Cómo lo financiás? En el debate En el debate presidencial Hay dos temas Dos temas ausentes Que un país como la Argentina Y una provincia como Santa Fe No podría No puede darse el lujo De tenerlo ausente En una deliberación política Pública ¿No? Uno es el desarrollo económico Que no se ha dicho nada Sobre eso O casi nada Una estrategia De desarrollo económico La Argentina necesita Necesita establecer Prioridades de crecimiento Bueno De eso no se ha hablado nada Que el otro tema La reconstrucción del Estado Es decir Todos quieren ser gobernadores O presidentes Y se sabe Que si son gobernadores Y presidentes Lo son de una institución Digamos Es como que Si vos querés ser chofer de auto Lo que necesitas es un auto Para poder ser chofer de auto Si vas a ser presidente o gobernador Necesita un Estado Necesita un Estado Que funcione El chofer necesita un auto Que arranque Que ande bien Y el gobernador O el presidente Necesita un Estado Que funcione Que las agencias estatales Funcione Entonces Es el debate Digamos El Estado es el cerebro De una nación Renzo Durgen Decía Es el espacio Donde la sociedad Se piensa a sí misma Ese es otro debate De cómo reconstruir Un Estado Desecho Asediado por las corporaciones Ese debate Es otro debate Decisivo Que estuvo ausente Entonces Hacían consecuencias Los voy a meter presos A los ladrones Vamos a Todos consignas Por la galería Consignas 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 livianas Por las Rápidas Así Midiendo Simplemente Las consecuencias menores Sin ir a lo que realmente Se reclamaría Un debate De una nación De una nación Con problemas ¿Qué vas a financiar? Porque dices Pero ¿Qué vas a financiar? Bueno A ver Las fuentes de financiamiento Son escasas también En el crédito internacional No hay Para el país Yo creo que En el de Santa Fe Es diferente Porque el de Santa Fe Tiene algo para mostrar Paga las cuentas La nación Paga las cuentas Entonces Santa Fe Paga las cuentas Son créditos De 100 millones de dólares Esa es la diferencia De Santa Fe Si en Palo Verde No es plata No es deudora Paga sus compromisos Es un buen papel Ahora La nación No es crédito internacional No puede Menos las tasas de interés Porque nadie le cree Por eso el riesgo país Está por la nube Por eso digo Hay que ver ¿Qué presenta el que gana? Bueno ¿Y cómo se va a financiar? O sea que para Ustedes para responderme Cómo van a ser Los primeros 100 días De Pujaro Hay que esperar Al 19 Para ver realmente Cómo se juegan las cartas En la nación Pero digamos Me parece que sí Saber qué recursos tiene Y bueno Va a intentar pegar Un manotazo De la mesa fuerte En temas de seguridad En temas de salud Que hay Pero de todas maneras No puede O sea Sobre algunos temas Puede especular Pero sobre otros temas No va a poder El 20 a la mañana Agarra el espejo Termina eso La misma cara Que tenía el 19 Un poco más vieja Un día 24 Seguramente Va a disponer Que el tema educativo Que el tema Que va a volver a repitencia Va a tratar De reformular Seriamente El sistema de salud Porque hay serios problemas Allí Y el tema de seguridad Pero bueno Me parece que Algunos indicadores Están ayudando Bueno Si es que Alguien está haciendo La tarea bien La seguimos La seguimos El miércoles que viene Ya con el amigo Delicia Hay un problema Creo que uno de los problemas Va a ser el tema de salud Hay un gran malestar Sobre todo Con los profesionales Los médicos Los pediatras Hay varios sectores Sí, sí, sí Ahí hay que Sí, sí, sí Bueno En Santa Fe Un pediatra Está ganando 300 mil pesos Por el mismo cargo En San Luis Están ganando 850 mil Bueno Se nos acabó El café Y el tiempo Gracias por la compañía ¿Para otro? No, Delicia Delicia va a pagar Todo cuando venga Le vamos a pagar todo Bueno Le vamos a tomar la palabra Bueno Buenas noches Gracias por acompañarnos Nos vemos la semana que viene Estar yo Estar yo Yo de las estrellas Para vos Estar yo Estar yo Yo de las estrellas Para vos 2 2 2 3 4 5 2 2 Gracias.